101.7 FM, proclamando la Buena Nueva. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Bien, seguimos aquí en su programa con los ojos de María. Es, Yadira, muy interesante el tema para aprender a cómo interiorizar yo con mi Señor, cómo comunicarme con mi Señor de verdad, porque a veces pues hacemos oraciones como que muy, como que quedan en el aire, ¿no? Y no internalizamos, no meditamos bien. Según lo que yo entendí, ¿verdad? Es una realidad que es muy interesante. A veces uno habla, habla, habla y dice, y dice, y dice, pero, pero, ¿qué me quiere decir el Señor, no? ¿Qué quiero, Señor? Háblame tú. Entonces, lo que yo entendí, abrimos la Biblia, ¿verdad? Que el Señor, este, nos hable. Señor, yo te he compartido, te he hablado, te he dicho muchas cosas, pero yo quiero que tú me hables a través de la, de la Santa Escritura. Pedimos al Espíritu Santo para que venga a nosotros, nos guíe, nos oriente, abrimos la Biblia, y en esa, donde tú veas, donde tú, la vista te dé el sentido de ver, ah, aquí, aquí el Señor me está hablando, aquí, vamos a ver, ¿qué me quiere decir el Señor? Yo leo, primero, primeramente, antes que todo, pedir al Espíritu Santo. Muy importante. Pedir al Espíritu Santo que venga a nosotros, que nos guíe, nos oriente. Que venga a la persona, ¿no? Que venga a mí. Que venga a mí. Ok, muy bien. Que venga a mí, el Espíritu Santo. Es como una vivificación, ¿no, Eva? Disculpa que te interrumpa. Porque el Espíritu Santo ya está en nosotros desde el bautismo, desde el bautismo, pero estamos llamándolo a que, a que se haga más vida, o sea, que yo le dé la oportunidad, que yo me abra a su, a su vivificación en mí, ¿no? A su gracia. Lo invoco, lo llamo, lo, ajá. A su gracia, así es. Muy bien. Así es. Bien. Entonces, leo una partecita, un párrafo de la Biblia, la internalizo, y allí tomo una palabra, que el Señor me quiere hablar. Ahorita, cuando tú leías, me llamó mucho la atención, porque esa palabra de esos sentimientos, que me dé esos sentimientos tuyos, Señor. Señor, esa palabra, cuando tú la leíste y volviste y tomaste esa, yo ya la había tomado también. Tengan los mismos sentimientos que estuvo Cristo Jesús. O sea, eso, yo, uy, me llamó, ¿no? Uy, Señor, ayúdeme, ayúdeme, que yo pueda tener esos sentimientos. Eso es grande. Eso es grande. Que tú, que tú tienes. Vamos, Eva, a darle a los radioescuchas este pasaje, ¿no? Es Filipenses 2, del 1 al 11. Filipenses 2, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Es muy importante, queridos radioescuchas, es muy importante que a mí y a Eva nos tocó esa porción, pero puede ser que a otra persona el puente sea otra, otra palabra, porque el Señor nos conoce y Él sabe, a cada persona le va a hacer que le llame la atención una parte. Y hoy lo leo y hoy me tocó eso, pero a lo mejor lo leo entre un mes y es otra parte la que me toca. O sea, la palabra es viva y eficaz y ella, bueno, como todos sabemos, penetra hasta los tuétanos y bueno. Entonces, bueno, queremos, después de otra oportunidad, querer seguir hablando del tema, porque es muy importante aprender a orar, la oración nos salva. Es un pequeño ejemplo y bueno, para ponerlo en práctica. Y allí está, bueno, en la medida en que uno va colocando en práctica estos pequeños ejemplos, pues el Señor les va dando otros ejemplos más, cómo hacerlo, cómo estar, pues, conectados con Él. Muy importante, Eva, hay tantos métodos de oración como personas orantes. Porque aunque en Taller de Oración y Vida enseñamos 15 métodos, uno no se limita a esos 15 métodos. El Espíritu Santo puede hacerte fluir con un método por tu estilo de vida, por tu manera de ser. Y tú misma lo enriqueces y creas tu propio método según, ¿no? Entonces, eso es muy importante saberlo también. Así es, así es. Bien, hermanito, por el tiempo, pues, este, gracias, Yadira. Gracias por su, bueno, por haber atendido a este llamado, por haber venido esta tarde. Y bueno, esperamos que nos acompañe otra tarde más para seguir, bueno, dando muchos ejemplos de este gran padre Ignacio Larrañaga en este taller de Oración y Vida. Amén. Bueno, como todos los martes, al final de cada programa, le regalamos tres Ave Marías a los cumpleañeros y a todos aquellos que nos están oyendo en esta tarde. Coloque allí su intención, su, a usted cumpleañero, que es Greilis y la señora Guerra, Selmira, Selmira Guerra. Selmira, ¿sí? Bueno, varios, pero no podemos leer ahorita los mensajes. Selmira de Guevara, de Pueblo Nuevo, Selmira de Guevara, del 11 de noviembre. Cumplió sus años. Y también quiero colocar aquí también el 11 de noviembre, pues, también cumplió mi madre querida. Dios le bendice, mamita linda, cumplió años, gracias. Gracias. Y, bueno, le cantaremos, porque los mariachos hoy no vinieron, le cantaremos para el próximo martes a todos los cumpleañeros. Hoy vamos a regalarle a cada cumpleañero las tres Ave María. Ay, y yo voy a colar a alguien que cumpleaños el 15 de noviembre, una amiga, amiga catequista, Yamilet del Carmen Delgado. También la vamos a anotar aquí para cantarles su cumpleaños el próximo martes. Bien, para ustedes y Yadira, gracias. Y para cada uno de nosotros que el Señor nos regale estas gracias de seguir siempre en oración. María Madre mía, con el poder que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Madre mía, con el amor que te concedió tu Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Madre mía, con el saber que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén a esa hora muchas gracias gracias Dios le bendice yadira muchas bendiciones por parte del señor seguimos en contacto principalmente por la vía gratuita de la oración con esta emisora bendecida tarde a todos ustedes su servidora Eva Coberos